¡Chum! ¡Arausa! Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera ¡Ay, chame, monte, la boca, cojón! ¡Tiene su lamento y se pársela ladrera! ¡Ay, chame, monte, la boca, cojón! ¡Tiene su lamento y se pársela ladrera! Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera ¡Ay, chame, monte, la boca, cojón! ¡Sigue su lamento y se pársela ladrera! ¡Ay, chame, monte, la boca, cojón! ¡Sigue su lamento y se pársela ladrera! Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera Toda la mañana canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera ¡Ay, chame, monte, la boca, cojón! ¡Sigue su lamento y se pársela ladrera! ¡Ay, chame, monte, la boca, cojón! ¡Sigue su lamento y se pársela ladrera! Vamos a continuar con el ritmo y el sabor De las grabaciones para la marca y el record de Houston, Texas Dedicada para todos los sonideros de México Esto que dice... ¡La huarecha sabrosona!